Ahí está. Cuéntenme, ¿pudieron o no? Por ahí no pudieron. Si no pudieron lo vemos ahora, no hay ningún problema. No, yo los vi. Luli, ¿no? ¿No pudiste? No. Yo los videos los había mirado la semana pasada. Lo que inventamos esta semana, la lectura, pero bastante complicada. Bien, la lectura de ese texto que les di yo de la revista Encheronta, creo que es sobre Forda, sobre el niño. Sí, bastante complicada. Sí, sí, claro que es bastante complicada. Pero ahora la vamos a ver, tranquilo. Yo, Fernando, lo que te iba a decir en un momento así, como en la clase, es que estaría bueno que más adelante, o cuando tú quieras, hacer como un trabajo práctico, como hicimos el año pasado, como para que después nos acceden para el final. Porque dice que el año pasado mucho nos ayudamos de la entrevista, para el final, entonces estaría bueno como volver a repetirlo. Bueno, sí, lo que pasa es que está bien, está muy bien. Sí, ¿sabés qué? Estaba pensando, no sé si exactamente una entrevista, porque le llevan mucho tiempo, eso, ¿sí? Tenía frío, pero la verdad que Ricky Sarkali no me permite. Lo que les decía era lo siguiente, que por ahí lo que se me había ocurrido en relación al lenguaje, por ejemplo, o al desarrollo del lenguaje, es que ustedes vayan buscando como ejemplos, ¿no? En observaciones, pero ejemplos, digamos, solamente los ejemplos, ¿sí? Que les puede ayudar como para ir tratando de ejercitar a ver si ven a un niño hablar, por ejemplo, se pueden preguntar ¿Qué funciones del lenguaje puedo ver en este niño? ¿Sí? Y un trabajo a partir de eso, ¿no? Un trabajo a partir de ejemplos. ¿Sí? Así lo vemos en clase, digamos, o me lo mandan, lo veo, y lo trabajamos en clase, ¿sí? Porque el ejemplo, digo, si yo les doy textos para que un desarrollo, un trabajo práctico de desarrollo, es un embole de leerlo, es un embole porque tampoco me muestra mucho a mí. Prefiero un trabajo en donde citen ejemplos, y vamos pensando esos ejemplos, y por qué pueden ser y por qué no, y por dónde se pueden ver y por dónde no. Eso para lo que es el lenguaje. Eso para lo que es el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje más que nada, Vygotsky. Estamos hablando de todo lo que vimos en la teoría de Vygotsky. ¿Sí? Las funciones del lenguaje, la descontextualización, el progreso a partir de la descontextualización, del lenguaje egocéntrico, si sirve, si no sirve, para qué sirve. ¿Sí? Ejemplos de ese tipo. Los autores igual trabajan bastante con ejemplos. ¿Sí? Vygotsky no está. Pero podemos ir, yo puedo ir dándome cuenta, a ver cómo lo van pensando ustedes, a partir de estos ejemplos. ¿Sí? E ir diciéndoles, bueno, pero fíjate acá, pensá esto, lee este desarrollo, lee esta otra partecita de... ¿Sí? Pero los ejemplos me pueden ayudar a mí a que sea más dialógico. Entonces estaría bueno. Así que estaba pensando eso, Luli. Y con relación a la... en torno de la construcción de subjetividad, bueno, ya vamos a ir viendo. No sé si se puede manejar tan fácil mediante ejemplos. Pero podemos ir pensándolo. Yo les hice un recorte del texto este que Mabel decía, ¿no? que habla un poquito, explicita un poquito más, ¿sí? la cuestión del niño, el análisis. ¿Sí? Primero, yo lo que les había dicho es, bueno, veamos... veamos... a ver, de qué nos habla el psicoanálisis cuando nos habla de... del lenguaje, ¿sí? Y en la relación del sujeto con el lenguaje. Les preguntaba para eso, ¿no? Mabel sí lo vio al video, pero Luz, Marce, August, ¿lo pudieron ver? Si no lo pudieron ver, lo vemos ahora. No, no. Bien, entonces es un video, si querés Mabel vos podés agarrar y decir, bueno, váyanse a cagar, me voy y vuelvo cuando terminemos el video, me mandan un mensaje. ¿Podés hacer? No, está bárbaro, está bárbaro, Fernando. Bueno, vayamos, vayamos a ver primero este, uno de esos videos que nos hablan, digo, me parece que es importante situar el lenguaje, porque más que nada para Lacan, la noción del lenguaje tiene que ver esencialmente con con el ser, o cómo entiende el ser humano Lacan. ¿Sí? Bueno, ahí les comparto la pantalla en el video. ¿Sí? Un segundito. ¿Qué es el significante en la teoría de Lacan? Bueno, nada, nada. Introducción sobre la noción de significante en la obra de Jacques Lacan. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, comencemos. Seguramente no será ninguna novedad para ustedes que yo les cuente que Lacan tomó como referencia a una disciplina como la lingüística para establecer muchos de los puntos centrales de su propuesta en psicoanálisis. Y quizás el más fundamental de todos es el significante, porque la noción de significante es tomada de la lingüística. Si bien no es exactamente la misma y Lacan produce algunos movimientos en torno al concepto de significante en la lingüística, les voy a proponer que empecemos por la lógica lingüística para entender qué significa un significante. Por supuesto que el texto de referencia para este recorrido inicial va a ser el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure. Este curso de lingüística fue un curso que Saussure dictó durante el año 1906 y 1911 y posteriormente algunos de sus alumnos recopilaron sus notas para armar una compilación que se pudiera publicar. De ahí el texto que nosotros recibimos y voy a pasar a citar a continuación. Entonces, vamos a tratar de entender qué significa el signo lingüístico para Ferdinand de Saussure. Cito textual de la página 92. Dice Saussure. Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. Acá, ya desde el principio la cosa se pone interesante. Porque Saussure nos explica que el lenguaje no consiste en unir una cosa con un nombre. Es decir, tomar una de estas, por ejemplo, y adjudicarle el nombre de la picera. No es así como funciona el lenguaje, aunque mucha gente coloquialmente así lo crea. Lo que hace el signo lingüístico no es unir una cosa con su nombre, sino un concepto con una imagen acústica. La imagen acústica. Fíjense ahí, ¿no? Lo que dice. Un concepto con una imagen acústica. ¿Sí? Acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica, la representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos. O sea que cuando decimos imagen acústica no nos referimos estrictamente al sonido, es decir, a la vibración que se produce en el aire cuando nosotros hablamos. Sino más bien a una huella psíquica, es decir, a una imagen sensorial que tenemos de ese sonido en nuestra mente. Por eso, por ejemplo, cuando estamos en otro país, en un restaurante, escuchamos el sonido de lo que la gente está hablando, pero nada de toda esa nube de sonidos destaca, porque no tenemos ninguna huella psíquica de qué es lo que eso significa. Hasta que alguien de pronto habla en castellano y eso nos llama la atención. ¿Se entiende eso? O sea, le está planteando a ver, que un signo para Sosiu, no para Lacan, un signo lingüístico implica la unión esa entre una imagen acústica, ¿sí? Nosotros podemos decir que una imagen acústica puede ser árbol, ¿sí? Y la noción de árbol, ¿sí? Es la huella que queda. Nosotros en la vida hemos visto árboles, ¿no? Claro, es algo ya conocido igual, ¿no? O sea, va a quedar huellas y conocernos. Claro, puede ser una huella, le dicen imagen acústica, pero, digo, es como una huella, lo importante es esa parte, que es una huella, ¿sí? La huella que nos queda a nosotros de árbol, o de lo que sea. Continúo entonces. La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica, la representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos. Esa imagen es sensorial. Y si llegamos a llamarla material, es solamente en este sentido y por oposición al otro término de la asociación, el concepto, generalmente más abstracto. Entonces, el signo lingüístico está conformado, por un lado, por la imagen acústica y por otro lado, por el concepto, que es generalmente más abstracto. Concluyo la cita. El signo lingüístico es, pues, una entidad psíquica de dos caras que puede representarse por la siguiente figura. En la parte de abajo, la imagen acústica y en la parte de arriba, del concepto. En una relación cabal, donde además cada una apunta a la otra. Estos dos elementos están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente. Entonces, si transportamos esto a la lógica lingüística más convencional, tenemos por un lado un significante, en alemán, sin, y un significado, en alemán, pero ítem. La clave es que la relación entre el significante y el significado es estrecha. Es decir, el significado es el contenido del significante y el significante siempre apunta a un significado. Es decir, a la representación o concepto mental. Para que quede muy clara la idea, el significante designa algo y el significado es lo designado. ¿Se entiende eso? Para Saussure, vuelvo a aclarar, para Saussure, que es un lingüista que toma Lacan. Después Lacan va a modificarlo a eso. pero parte de ahí. Estas relaciones entre significante y significado. Árbol como concepto, la definición que yo tengo de árbol, y la imagen acústica del árbol, la huella cívica que nos quedó de eso, de las veces que vimos un árbol, de las veces que nos escuchamos el ruido de las ramas de un árbol o cosas así. Es decir, en esta teoría los significantes significan conceptos. El significante árbol, por ejemplo, refiere en nuestra mente a una planta grande con tronco y alta. Tenemos entonces un significante que apunta siempre a un significado y un significado que rellena ese significante, que le da contenido. Bueno, una vez que quedó claro el planteamiento de la lingüística de Saussure, pasemos a explicar cuál es la crítica que efectúa Lacan. Lacan propone un par de cambios y de modificaciones sobre la idea y los presupuestos de Saussure. En realidad, siendo completamente sincero, le genera un cambio bastante radical porque invierte la firma. Es decir, mientras que para la lingüística de Saussure el significante es lo que está unido a un significado dentro del signo lingüístico, Lacan define a un significante como lo que representa a un sujeto para otro significante. Es decir, genera dos modificaciones claves. Sustituye significar por representar y no propone que un significante apunta a un significado, sino que ahora un significante apunta a otro significante. Entonces, esto que dice parece un trabalismo, ¿sí? Pero, a ver, lo esencial de lo que está planteando es que para Lacan el lenguaje no es una relación significante-significado, ¿sí? Distinto significante como árbol y la imagen mémica de árbol. Y la imagen... No es eso, sino que es, ¿sí? Son relaciones entre significantes. Este significante y este significante y este es como una cadena de significantes que en algún momento produce un significado. Esos son los ejemplos que yo les doy con las oraciones en el campus que les había dado y ahora se les le doy. Pero digo, ahora van a ver por qué lo dicen. A ver. El gráfico que había propuesto Sossiur queda bastante desestimado en la nueva propuesta de Lacan a la que él llamará el algoritmo Sossiuriano. ¿A qué me refiero con desestimado? Bueno, en primer término las flechas desaparecen. Es decir, el significante ya no apunta al significado y el significado ya no rellena el significado. En segundo término, el círculo que lo rodeaba también desaparece porque ahora ya no hay una relación ni siquiera arbitraria entre el significante y el significado. Y además, como si todo esto fuera poco, los únicos dos términos que Lacan deja, es decir, el significado y el significante, se invierten. El que vamos a ubicar ahora arriba va a ser el significante y ese significante ya no va a apuntar más al significado sino a otro significante. Por ende, la barra que queda por debajo y es la barra que Lacan llama la barra de la significación va a ser de ahora en más infranqueada. Es decir, de ahora en más un significante en tanto tal no significa nada. Y lo más parecido que tendremos a un significado va a ser ese efecto virtual de significación que obtenemos cuando ponemos en relación de representación un significante con otro. Cuando Lacan dice que no hay metalenguaje también se refiere a esto, a que no hay un nivel por donde corran los significantes y otro nivel por donde corran los significados. Cada vez que ustedes traten de definir un término lo van a hacer utilizando otro término. Entonces el sentido solo se va a alcanzar relacionando significantes con otros significantes. No estoy diciendo como tal que vivamos de ahora en más en un mundo absolutamente carente de significados. Lo que estoy diciendo es que un significante en tanto tal no significa nada y requiere estar inmerso dentro de una cadena para dar un sentido de significación. Aunque ese sentido sea claramente virtual y contingente. Cuando Lacan dice que un significante es lo que representa un sujeto para otro significante, se refiere estrictamente a que un sujeto es el efecto de la relación de representación entre dos significantes. Bueno, eso se mueren con eso. Pero fíjense que es la definición de sujeto para Lacan que tiene que ver o sea, vieron que dijo que un significante vale o adquiere significado pero en relación con otro significante. Adquiere valor en relación con otro significante. Pero voy a dar con un ejemplo de la cruzada. Agarré y les puse acá. Les puse un ejemplo de relación entre significantes. Dice tomemos el significante loco y dos cadenas significantes diferentes. uno en el ejemplo me dio la razón pero como a los locos. Dos estoy loco por esa mujer. Esos ejemplos que yo les doy. ¿Cuál es el significante? El significante es loco. Pero de acuerdo a donde lo meto si lo meto en esta estos son otros significantes. ¿Se dan cuenta? Me dio la razón pero como a los esos son otros significantes. esta esta es la misma palabrita ¿sí? La misma pero en un contexto significa una cosa y en otro contexto significa otra. ¿Se dan cuenta? El significado es distinto aunque tengamos el mismo significante. ¿Se dan cuenta del ejemplo o no? Sí. Pero el significado en sí es lo mismo porque en las dos oraciones se está diciendo que es loco o no. Claro, no. La palabra es loco. El significante es el mismo pero el sentido de loco acá loco implica el tipo que vive en un en un en un acá si tuviéramos que definir que es loco en esta frase decimos es una persona que está fuera de de la razón que no comparte el mismo mundo que que comparte y en la otra y en la otra estoy loco por esa mujer sin sentido de estoy enamoradísimo estoy claro ¿entiendes? en sentido diferente entonces el significado es diferente pero el significante es el mismo claro exactamente el mismo es el significante pero fíjense que adquiere significado loco pero en relación con los otros significantes si no está depende de donde lo ponga más fácil con una entonación se puede ver esto yo te puedo decir o me pueden decir a mí ah qué lindo que sos ¿sí? y también me pueden decir qué lindo que sos se dan cuenta la entonación que es otro significante también la entonación cambia y en un caso me están diciendo que soy lindo y en otro me están diciendo que soy más feo que una pata por ejemplo ay qué lindo lo que hiciste no es lo mismo que qué lindo lo que hiciste se dan cuenta es el mismo significante pero la relación con la acentuación que es otro significante me cambia totalmente el sentido me cambia el significado ¿sí? entonces pero digo acá lo importante lo importante no es tanto esto lingüístico que sí, sí es importante sino lo que tiene que ver con el sujeto ¿sí? o sea como el porque Lacan va a decir esto el ser humano es a partir del lenguaje ¿sí? el sujeto es a partir del lenguaje ¿se acuerdan? que nosotros habíamos visto que en el niño lo que sucede es que queda tomado por el lenguaje un niño ¿sí? queda tomado el niño por el lenguaje o sea lo que un niño es puede ser porque es hablado por otro ¿sí? porque otro dice este niño va a ser tal cosa va a ser tal otra es es inquieto es y el nene ¿qué le va a decir? si es bebé ¿qué le va a decir? no, yo no soy inquieto no este como lo califiquen ¿sí? a ese niño lo que cuenten de ese niño lo que imaginen de ese niño es como a través del lenguaje ¿sí? le otorgan un ser a partir del lenguaje ¿se acuerdan que decíamos esto? que el niño no es que el niño adquiere el lenguaje para el psicoanálisis sino que el niño es tomado por el lenguaje ¿sí? ¿sí? o sea está como un poco enajenado pero no le queda otra al nene no sé si entienden lo que digo cuando planteo esto porque está enajenado sí, sí sí, sí no, no pregunten no, no no, no no tengo preguntas ¿qué hago? que yo no tengo preguntas no entendí ok bien lo que va a decir acá es el sujeto emerge del lenguaje ¿no? por eso yo les decía que es una función del lenguaje del sujeto en definitiva que después termina siendo el sujeto del inconsciente ¿sí? no es una persona el sujeto nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de sujeto y decir sujeto nos referimos a la persona física pero no se trata de eso cuando hablamos en psicoanálisis del sujeto estamos hablando del sujeto del inconsciente ¿sí? cuando hablamos del sujeto del inconsciente estamos hablando de alguien que dice algo ¿sí? pero que en eso que dice no es autor de lo que está diciendo sino que es el inconsciente el que habla por ejemplo alguien en vez de decirte se equivoca en vez de decir algo tiene un lapsus digamos en vez de decir hay un ejemplo que da que es medio choco pero bueno no importa que en los errores digamos ¿sí? en las equivocaciones surge el sujeto del inconsciente entonces es un tipo que iba a dar un discurso y estaba estaba no tenía ganas de hacerlo ¿sí? en vez de decir en el comienzo decir hola me presento acá dice chao ¿sí? no sé si les ha pasado un poco esto de que confundirse algo y decir lo contrario ¿sí? quedan con un culo o sea el sujeto cuando hablan del sujeto es eso cuando habla del sujeto está hablando del sujeto del inconsciente ¿sí? ahora vamos a ver el otro video pero siempre siempre en el tipo análisis es así siempre que se habla del sujeto se habla de esto como una producción del inconsciente como una función del inconsciente ¿qué hago? que no te terminas de entender bien a dónde vamos como que estoy perdiendo bien proceso de constitución subjetiva nosotros lo que vamos a ver ¿sí? en esta en esta lo temático es ¿cómo se constituye el sujeto? ¿sí? ¿cómo un niño para el psicoanálisis se construye? habíamos visto en primer año esto pero pensado desde la teoría de Freud ¿sí? ahora si bien Lacan se apoya en Freud para plantear lo que plantea esta parte digamos en relación al lenguaje es lo más raro lo que uno dice de dónde se apoyó en Freud acá bueno se apoyó en Freud en la parte en donde Freud descifraba síntomas y tenía que ver con el lenguaje el desciframiento pero para Lacan le va a dar como otra otra vuelta muchísimo más compleja y sirviéndose los autores que eran contemporáneos de y vamos a esto y vamos a cómo a qué es un niño y cómo más que nada sabés qué vamos a ver lo que tiene que ver con la construcción de la corporidad con la construcción del cuerpo desde donde lo piensa el psicoanálisis lo que pasa es que la construcción del cuerpo no es o sea es necesario para plantear la constitución del cuerpo el cuerpo siempre está atravesado por el lenguaje en el ser humano esto ya era así en Freud ¿por qué? porque las histéricas que tenían síntomas en el cuerpo esos síntomas tenían que ver con el inconsciente y el inconsciente funciona con palabras ¿sí? con el lenguaje los síntomas es el ejemplo clásico de esa mujer que rengueaba que el síntoma era que rengueaba y en el recuerdo de ella a lo que llega es que se quería encamar con el cuñado porque había muerto la hermana ¿sí? divina y pero inconscientemente bueno y ella recuerda ese momento del velorio de su hermana y lo que dice es yo sabía que si me iba con si le tiraba onda me enganchaba a mi cuñado iba a dar un mal paso dice la tipa y ¿qué le pasa? empieza a renguear a partir de ahí ¿se entiende? que el cuerpo el cuerpo está ordenado por la palabra el cuerpo humano si no le hubiera agarrado otra cosa pero justo tenía que ver con que iba a dar un mal paso si le pasaba eso y entonces ¿qué le pasó? entró a renguear a muy llego estoy seguro que no era coronavirus ¿cómo? estoy seguro que no era coronavirus no, no era coronavirus me parece que no no es un síntoma la renguear no pero había una que tosía que era Dora también que tenía que ver con una práctica sexual tosía porque se identificaba al padre o sea fíjense que los síntomas que van sobre el cuerpo tienen que ver con identificación y eso es a través de la palabra ¿sí? tiene que ver con la palabra entonces desde ahí Lacan dice bueno ¿cómo construimos el cuerpo? bueno nuestro cuerpo está atravesado por el lenguaje ¿sí? un ejemplo más pavo de que el cuerpo nuestro está atravesado por el lenguaje es que nosotros sin tocar al otro le decimos cosas y eso repercute probablemente si es algo que lo toca como se dice en su cuerpo con palabras puedo producir angustia con palabras puedo producir alegría y eso se ve y se siente en el cuerpo del otro ¿sí? puedo producir escalofrío puedo producir sin tocarlo pero usando la palabra por eso creo que en algún lugar definí al sujeto como que está sujetado a otro ¿puede ser? sí en un comienzo es que es inevitable porque la palabra es lo mismo que decir la cultura decir el lenguaje es sinónimo de decir cultura nosotros nacemos en un mundo ¿sí? y en donde tenemos que empezar a hablar para comunicarnos con el otro entonces nuestros padres o cualquiera que esté cumpliendo esa función nos lleva a eso a articular nuestras necesidades a través del lenguaje ¿sí? 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 ¿se entiende eso? o sea nace un niño tiene que poder viene la madre y lo interpreta claro a ese niño pero interpreta que sí las cosas que el nene va diciendo y después ¿qué le va a pedir la madre? que empiece a hablar bien y que empiece a pedir ¿sí? empieza a pedir la madre ya piensa ahí que el niño le está diciendo algo ¿sí? pero nos lleva a esto ¿qué se le hace a un niño? se le habla entonces lo decía la clase pasada o sea una madre que no le habla a un niño por más de que el niño tenga un niño no un bebé una madre que no le habla a un bebé a nosotros nos llama la atención ¿sí? nos llama la atención porque la madre le habla a un bebé anticipa un sujeto era lo que decíamos la otra vez ¿a través de qué? ¿el lengua? ¿sí? a ver esperen que voy a volver a está está bien bien bueno vayamos a tratar de situar el sujeto para el psicoanálisis 5 minutos a ver si me queda tiempo no dura más el video bueno acá lo que les va a plantear ¿sí? es el sujeto como efecto del significante a ver ¿qué quiere decir esto? primero lo que lo que les va a plantear es que esto no hay que confundir el sujeto cuando hablamos del sujeto en psicoanálisis con un individuo con una persona no es en ese sentido sujeto ¿sí? Lacan lo define al sujeto como lo que representa un significante para otro significante o sea algo que yo les di un ejemplo y que hablaba de esto ¿no? de lo que es las formaciones del inconsciente ¿sí? cuando hablamos del sujeto exclusivamente estamos hablando de eso lo que pasa que muchas veces se piensa o se se nombra digamos ah bueno hay que darle lugar al sujeto por ejemplo ¿no? lo pueden pensar ustedes en la clínica de en la clínica con educación especial en relación a un niño con una discapacidad ustedes pueden desde las distintas psicologías pueden decir bueno cómo va en su desarrollo qué sé yo desde el punto de vista de Piaget a ver cómo se desarrolla este niño desde el punto de vista de Vygotsky cómo se desarrolla el lenguaje en este niño desde el psicoanálisis no se apunta al desarrollo ¿sí? sino que lo que se apunta es al sujeto ¿sí? a tratar de ubicar un sujeto ahí lo van a ver y esto lo veíamos ¿se acuerdan? en el taín que se hablaba ¿sí? de se hablaba de los de los padres de cómo ven qué les sucede a los padres cuando ven cuando se encuentran con un niño con una discapacidad ¿sí? cuando su hijo tiene una discapacidad ¿qué les pasaba? les pasaba que el destino de ese chico generalmente quedaba anudado a lo que pudiera decir el médico el especialista el docente también de educación especial ¿se acuerdan? que lo veíamos este muchas veces lo que se pide es eso pero por mirar la indicación no ven al sujeto y cuando hablamos de sujeto ahí en esos términos estamos hablando sujeto deseante si se trata de un sujeto deseante es un sujeto que está atravesado por lo inconsciente ¿sí? por un deseo que viene desde lo inconsciente pero para que ese sujeto se conforme es necesario todo un andamiaje previo que lo vamos a ver ¿sí? ese andamiaje previo tiene que ver con que alguien le tenga lugar en el deseo de espadas ese chico que venga a ocupar un lugar como objeto de deseo de esos padres bueno pero antes de ver eso que eso lo vamos a ver en otros textos primero tenemos que entender a qué se refiere de qué hablamos cuando hablamos de sujeto en el psicoanálisis bueno voy a cortar esta y empiezo la otra la otra reunión así podemos ver el video y no se nos corte chau